Muchas gracias a vosotros. En primer lugar, quiero agradecer que hayan invitado al Ministerio de Medio Ambiente y la organización a participar en este seminario. Consideramos que es de gran interés y el Ministerio verdaderamente considera que es de gran interés el que se vaya divulgando los temas de ruido y que tengamos la oportunidad de expresar cómo nosotros estamos haciendo el seguimiento de la legislación que pusimos en marcha en el año 2003. Ya han pasado 13 años. Parece que fue ayer que estábamos hablando de la ley del ruido, pero ya han pasado 13 años ya. Ya podemos decir algo de su aplicación. El título de la jornada es el ruido ambiental. Eso para empezar. El ruido ambiental, que es algo que en aquellos años empezaba a parecer como un problema, pero nadie le daba demasiada importancia, porque se hablaba de las molestias y tal. Vemos que desde esa época hasta ahora el cambio ha sido tremendo, porque en Bruselas están hablando ya de los efectos sobre la salud que está produciendo el ruido, este ruido ambiental. Y nos están haciendo evaluaciones ya o quieren hacer evaluaciones. Vaya, hombre. Perdonad. Pues no puedo. Lo siento. Apagar. Venga. Están hablando de que hemos pasado de las molestias y ya los efectos sobre la salud que está produciendo el ruido, ¿no? Y quieren, luego lo vamos a ver también, modificar un anexo en el sentido de introducir dailis para evaluar cuáles son los efectos del ruido sobre la salud. Hoy tenemos problemas técnicos. A ver. Jo. Apagar, lo he apagado. A ver. Bueno, sí, cómo ha evolucionado el concepto este, ¿no? Verdadmente el ruido ambiental cada vez aparece más en los medios de comunicación, cada vez aparece más como un problema y como un problema de contaminación que ya se está aproximando y está ya cerca del problema de la contaminación atmosférica. O sea, aparece en todos los escritos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, aparece como el segundo problema ambiental en estos momentos en Europa, ¿no? Luego hablamos de su prevención en las ciudades españolas. Bueno, al hablar de la prevención, aquí podemos considerar los dos aspectos de la directiva comunitaria que son la evaluación y el control, o sea, la gestión. Cómo hacemos la evaluación del ruido y la gestión. En esto también los cambios que se están produciendo son tremendos, ¿no? Fijaros que el primer mapa de ruido que se hizo en Madrid, un mapa de ruido que se hizo en base a mediciones, se estuvo cinco años midiendo para tener datos del mapa de ruido, ¿no? Ahora, con el tema de las Smart Cities y todos los sensores y todos los sistemas que hay de monitorado, vamos a tener mapas de ruido prácticamente en la ciudad instantáneos. O sea, se está llegando a este punto. Nos va a costar todavía un poquito, ¿no? Pero estamos caminando en ese sentido. Lo cual quiere decir que la velocidad de respuesta o la información que podemos tener en cuanto a la evaluación del ruido, cuáles son mis niveles de ruido y qué medidas puedo poner yo en marcha para tratar de evitarlo, prevención, o para tratar de corregirlo mediante medidas de control, realmente va a ser como mucho más directo, ¿no? Bueno, hay una cosa interesante también en el ruido y es quién está produciendo el ruido. Entonces, hay esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística, esta es del año 2007, donde, por primera parte, nos dice cuáles son los focos principales de ruido que percibe el ciudadano, puesto que es una encuesta realizada de ciudadanos, y cuál es la importancia que dan ellos al ruido que sienten en sus viviendas, dentro de sus viviendas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay una gráfica que analizaramos muy detenidamente, pero no vamos a tener mucho tiempo, pero llaman la atención dos cosas, ¿no? Primero, que el peso del tráfico terrestre, del ruido producido por el tráfico terrestre, del 28%. Es algo que hasta ahora, verdaderamente, no se consideraba demasiado, no parecía que había mucha respuesta contra el ruido del tráfico, pero en las encuestas aparece como el principal. Y hay otro tema que llama también bastante la atención, y es que siempre los ayuntamientos nos han dicho que la mayor cantidad de denuncias que recibían eran debidas al ruido del ocio. El mayor número de denuncias que hacen los vecinos son el ruido del ocio. Sin embargo, cuando se hace la encuesta esta, el ruido del ocio aparece como el… son actividades comerciales y de ocio con un 9%. Es decir, el porcentaje de población que siente este problema del ruido del ocio no se corresponde con el mayor porcentaje de denuncias que se presentan en el ayuntamiento. Y, sin embargo, el tráfico terrestre aparece como uno de los elementos que, verdaderamente, influyen en las viviendas. Luego, vemos que el 25,1% de las viviendas, los residentes han manifestado problemas de ruido. Y este ruido puede ser tanto interior, de vecinos, como el ruido procedente del exterior, el ruido ambiental. Hay una encuesta ya realizada posteriormente, que es en el año 2011, sobre las mismas bases, y vemos que ese 25% ha bajado al 15,5%. Desde luego, hay motivos para la esperanza, parece, en el tema del ruido, ¿no? O sea, el porcentaje de población que ha sentido problemas de ruido verdaderamente ha disminuido. Estos datos se corroboran con los datos que ya tenemos de los mapas estratégicos de ruido, que nos dicen que la segunda fase de mapas estratégicos de ruido, el porcentaje de población expuesta a determinados niveles, a niveles altos, disminuye respecto a la primera fase. La primera fase se hizo en el año 2007, que corresponde con esa encuesta, y la segunda en el año 2012, que corresponde, es un año posterior a los datos estos. Es decir, que parece que algo está mejorando. Habría que analizar exactamente por qué se mejora. O sea, si es debido a planes de acción, medidas correctas que se han puesto, a la situación económica, que el tráfico ha disminuido, posiblemente todo influya. Pero parece que los niveles, digamos, de afección o de exposición a la gente están disminuyendo. Bueno, frente a esto, ¿qué legislación tenemos? Pues hay una legislación básica del Estado, que es la ley esta 37.2003, que transpone una directiva comunitaria, que es la de la 49.2002, es un año anterior a la ley, que la transposición prácticamente de esa directiva lo hace el Real Decreto del 1513 sobre evaluación y gestión, y esto es lo que luego vamos a ver sobre mapas estratégicos de ruido y planes de acción. Y hay un Real Decreto que toca ya los temas, digamos, más concretos, que esto no es transposición de una directiva comunitaria, sino que es legislación básica española, no comunitaria, que es el 1367. Donde se establecen criterios de zonificación acústica, objetivos de calidad en base a esta zonificación acústica, y estos objetivos de calidad tanto en el exterior de edificaciones, de áreas acústicas, como en el interior de edificaciones. Y es lo que estábamos comentando anteriormente. Y luego establece también valores límite de emisión a los emisores. Y otra cosa muy interesante también de la ley del ruido es que establece una conexión con la edificación. O sea, no solamente la ley del ruido se centra en los emisores acústicos, en los focos de emisión, sino que se centra también en los receptores. Y entonces establece determinados criterios a la ubicación de edificaciones y condiciones de construcción de esas edificaciones desde el punto de vista acústico. Y la conexión es con el Real Decreto 371 del 2007, que apareció la misma fecha que el decreto anterior. Hay una correspondencia entre los objetivos de calidad que establece uno y las condiciones de aislamiento acústico que se imponen a los edificios para que se cumpla el decreto de objetivos de calidad. El ámbito de aplicación de toda esta normativa básica son los emisores acústicos y entonces están las actividades. Y en estas actividades entra todo lo que se describe en la propia ley como actividades. Entrarían actividades más instalaciones. Es decir, si yo tengo el ruido producido por un contactor de un ascensor en el interior de una vivienda, esta legislación lo cubre. Establece objetivos, límites de emisión de este emisor y las condiciones de medida con sus indicadores, etc. Incluye también las infraestructuras de transporte. Ya no es el coche el que hace ruido, sino que es la carretera la que hace ruido, el ferrocarril el que hace ruido, el aeropuerto el que hace ruido, no solamente el avión. Y ellos se consideran como un foco de emisor. Entonces, establece también criterios o límites a las emisiones producidas por este tipo de emisores. Luego, maquinaria y equipos, que esto es lo típico y lo tradicional, y un montón de directivas comunitarias desde los años 70, donde tendrán los vehículos, maquinarias, equipos, donde se limita la potencia acústica de estos emisores. Aquí no hay nada nuevo. Y la ley contempla también los comportamientos de los vecinos, pero lo saca de la aplicación de la ley y lo dice que se desarrolla a través de ordenanzas municipales y son las ordenanzas municipales las que tienen que establecer los criterios, digamos, para el control del botellón o los ruidos que se producen en las terrazas, en el exterior, etc. Se saca del ámbito de la ley. Y aparecen también las edificaciones de su calidad de receptor acústico, con un par de artículos que dice que establece determinados condicionamientos a la ubicación de estos edificios y las condiciones de edificación. El decreto del 1513, que es el que transpone la directiva comunitaria, que es lo que nos pide, pues que hagamos mapas estratégicos de ruido y planer de acción representados en dos índices, que estos son índices que son europeos. Fijaros que para que los datos sean comparables en Europa de lo que estamos haciendo del ruido, lo primero que tenemos con Madrid es con la misma unidad. Entonces, establecen los mismos indicadores a nivel europeo, que son el LEDEN y el LN. Ahí tienen su definición, está en las normas y son unos indicadores que son muy definidos, que son indicadores a largo plazo y que son más bien indicadores no del ruido que se produce en un momento determinado, sino del clima sonoro que pueda haber en una determinada zona, en una determinada área. Y es, por otra parte, el objetivo de esta directiva. No se trata tanto de responder a una denuncia por un nivel de ruido alto en un momento determinado, sino de conocer cuál es el nivel de ruido en una ciudad, en un área de una ciudad, en el entorno de una edificación, etcétera. Por eso utiliza este tipo de indicadores, el LEDEN y el LN. Pero esto solamente se define en el 15-13 para efectos de mapas estratégicos de ruido y planer de acción. Nos dice que utilicemos métodos comunes de cálculo. Como en la primera fase de aplicación de la directiva no teníamos métodos comunes, la directiva daba unos métodos que eran los que se conocían como los provisionales, donde era un método francés, un método alemán, dependiendo de si estábamos hablando del tráfico o estábamos hablando de ferrocarriles, o el ASEAC para el caso de aviones, y los Estados miembros que tenían métodos comunes, como por ejemplo Alemania, Francia, Holanda, que tienen sus métodos propios de evaluación, podían seguir utilizándolos. ¿Cuál es el problema? Que admitíamos que, aun utilizando los mismos índices, al utilizar distintos métodos de evaluación, los resultados no iban a ser comparables. Y así se ha demostrado, tras las aplicaciones de la directiva. Dice que tenemos que elaborar estos mapas estratégicos de ruido, en donde en aglomeraciones, considerando aglomeraciones aquellas ciudades mayores de 100.000 habitantes, a los grandes ejes viarios que se definen por el tráfico, grandes ejes ferroviarios que se definen también, y los grandes aeropuertos. Una vez que hemos elaborado los mapas estratégicos de ruido, que lo que me van a dar es la fotografía de cuál es la situación en el momento en que estoy haciendo el mapa de ruido, lo que tengo que hacer es elaborar unos planes de acción en base a los resultados de los mapas de ruido. Nosotros lo que decimos es, como tenemos mapas de ruido, situación, tenemos zonificación acústica, y tenemos objetivos de calidad, si al mapa de ruido superponemos la zonificación y los objetivos de calidad, nos da la zona de incumplimiento. Y en esa zona de incumplimiento es donde deberíamos aplicar planes de acción correctivos, independientemente de aquellas zonas que nos interesa proteger y que pongamos planes de acción preventivos, aunque no se superen los objetivos de calidad. De todas formas, la directiva, el objetivo que tiene básicamente es poner en marcha planes de acción correctivos en aquellas zonas donde se superan unos criterios. Estos planes de acción hay que elaborarlos un año después del mapa de ruido. Y luego, una cosa también muy importante es que toda esta información que se está generando hay que ponerla a disposición de la comisión por una parte y del público en general. Es decir, el público tiene que tener información de cuál es la situación acústica en cada momento en las zonas donde se están haciendo estos mapas de ruido. Bueno, el Real Decreto del 1367, que es el que va más allá de la transposición de la directiva, establece nuevos índices acústicos. Dentro de estos nuevos índices acústicos nos dice cómo se tiene que medir el ruido de instalaciones con las correcciones adecuadas por componentes tonales, componentes impulsivas y bajas frecuencias. Es decir, que no mido solamente el nivel continuo equivalente, mido el nivel continuo equivalente y lo corrijo en función del tipo de ruido, lo que nos planteaban antes. Un silbido no es un tipo de ruido que se debe de medir con el nivel continuo equivalente, sino que posiblemente requiera de una corrección. Esta corrección que nos lleva a que el nivel de ruido tiene que bajarlo para que cumpla con el objetivo de calidad, porque si no, no lo cumple. Y nos llevaría a medidas adicionales, digamos, de protección. Se establecen los objetivos de calidad acústica tanto en el exterior, en áreas por áreas acústicas, dependiendo si es industrial, si es residencial, si es zona hospitalaria, educativa, etc. Los objetivos de calidad son distintos en tres periodos, el día, tarde y noche, y establecen objetivos de calidad también en el interior de edificaciones. Los objetivos son tanto para el exterior, en fachada o en área acústica, como en el interior de la edificación. Se establecen unos criterios de zonificación acústica para establecer los distintos objetivos de calidad y se establecen límites a los emisores acústicos. Y aquí los límites son distintos en función si estemos hablando de infraestructuras o estemos hablando de actividades. Pero se dice también cuáles son los niveles máximos que un determinado emisor acústico puede emitir al exterior en una determinada área acústica. O nos dice cómo una determinada actividad que está en el interior de una edificación con el nivel de ruido que puede transmitir a los edificios colindantes. Establece unos valores límites. Y establece nuevos procedimientos de evaluación, dice cómo se tienen que hacer estas separaciones, en qué condiciones. En estos nuevos procedimientos de evaluación es la pregunta que se planteaba antes, donde hay lagunas, y habrá lagunas siempre. Y aquí muchas veces, claro, el ruido hay que dejar, dependiendo de las características del ruido que se está emitiendo en ese momento, hay que dejar un cierto margen para que tome decisiones el que está haciendo la evaluación. Y esto nos lleva a que, claro, el que está haciendo la evaluación debe saber lo que es el ruido, lo que está midiendo y cómo lo está midiendo. Y esto lo que nos lleva es que no se trata solamente de utilizar un sonómetro por alguien que dice cómo veo un numerito, apunto un numerito y ya está, sino que lleva bastante más en la evaluación del ruido. Por eso es que es muy difícil que en vía normativa lleguemos hasta las últimas consecuencias. Y que nosotros, como legislación básica, lo tuvimos que dejar en un punto. Y a partir de allí, digamos, que sean comunidades autónomas o que sean los ayuntamientos los que puedan avanzar más allá, siempre cumpliendo la legislación básica. Esto es muy importante. Es decir, una comunidad autónoma, un ayuntamiento no puede, por decir, voy a ir más allá, que la medición que va a hacer más allá sea menos precisa que la que nos daba la legislación básica. O que por el procedimiento que se está utilizando nos dé unos valores por encima de los que dé la legislación básica. Eso es lo que no se permite, pero sí que sea más exigente. Y el propio 1367 establece la concordancia de estos objetivos de calidad que establece este decreto con el Código Técnico de la Edificación. Y esta tabla, supongo que vosotros la conocéis ya muy bien y lo que nos está diciendo es que el aislamiento que tiene que tener la fachada de un edificio no va a ser única para todos los edificios, sino que va a depender de dónde esté ubicado este edificio. Y entonces, para establecer esa mayor o menor exigencia de aislamiento acústico, lo que se mide es el nivel de ruido que hay en la fachada. Y se tomó como indicador el LD. El LD es uno de los indicadores que forman parte del LDEN. El LDEN son tres indicadores, el LDIA, el LDTARDE y el LDNOCHE. Bueno, pues en efecto de aplicación de esta tabla lo que cogemos es el LDIA, lo que hemos evaluado es el LDIA. Este valor se puede encontrar en los mapas estratégicos de ruido que se han elaborado. Bueno, nos dice también esta tabla que en aquellas edificaciones que el ruido dominante sea el ruido de aviones, pues que el aislamiento este hay que incrementarlo en 4 decibelios. ¿Por qué? Por las especiales características del ruido producido por los aviones y por la comunidad de frecuencias que hace que el aislamiento sea menos eficaz que para las condiciones normales. Muy rápido. Bueno, el decreto 1513 y ahora ya entraríamos en lo que va a ser ruido ambiental donde se está, digamos, trabajando más intensamente por comunidades autónomas y ayuntamientos. Nos establece una fase de aplicación de la directiva y establece una fase de inicio que son para las ciudades mayores de 250.000 habitantes y establece un plazo de elaboración de los mapas estratégicos de ruido del año 2007 y una segunda fase que ya entraría en todas las aglomeraciones que son las mayores de 100.000 habitantes que tendrían que tener elaborados mapas estratégicos de ruido en el año 2012. Un año después de estos años deberían de presentar los planes de acción. Y una cosa también muy importante de esta directiva y que muchas veces no nos lo acabamos de creer o de entender o se nos olvida es que este proceso hay que revisarlo cada cinco años. Es decir, cada cinco años yo he hecho un mapa de ruido y ya no es un mapa de ruido para toda la vida. Es un mapa de ruido para cinco años. A los cinco años lo tengo que revisar. Y a los cinco años tengo que revisar, tengo que informar al Ministerio de Medio Ambiente, tengo que informar a la Comisión, tengo que informar al público y tengo que poner en marcha un plan de acción nuevo que será continuación lógicamente del anterior porque lo que estamos pretendiendo con esto es ir mejorando progresivamente las condiciones acústicas en una determinada zona. Está lo de la información al público y luego hay un informe que elabora la Comisión. Hasta ahora ha elaborado un informe sobre la aplicación de la directiva. La Comisión está muy encima de la aplicación de esta directiva y vamos a ver las consecuencias de estar encima de la aplicación de la directiva y las consecuencias en los incumplimientos que se han producido de esta directiva en cuanto a los plazos que marcaba. Y bueno, ahí estamos y ya veremos a ver cómo salimos del tema. El 1367 nos dice que para evaluar el ruido ambiental podemos hacerlo por dos procedimientos. Por procedimiento de cálculo utilizando los métodos estos o bien provisionales o el método común que es el que va a venir ahora por medición. La verdad es que por medición siempre que hacemos una inspección de una instalación nos iremos a mediciones. No podemos utilizar métodos de cálculo para evaluar una instalación el ruido que está produciendo una instalación que está funcionando. Siempre que estemos en un proceso de evaluación de impacto ambiental o estemos elaborando mapas estratégicos de ruido hay veces que si estamos en una evaluación de impacto ambiental de una actividad que todavía no está funcionando directamente podremos medir a no ser la situación de fondo la preoperacional. Entonces tenemos que utilizar métodos de cálculo. Y en los mapas de ruido que es una situación actual en condiciones actuales podríamos utilizar los dos procedimientos. Hasta ahora se ha decantado la mayoría de la gente pocos son los que han hecho mapas estratégicos de ruido en ciudades por el procedimiento de medición. Esto puede cambiar y lo que se ha utilizado es el procedimiento de cálculo. ¿Por qué ha cambiado? Porque el procedimiento de cuadricular una ciudad y meter sensores y ir midiendo en este es un proceso lento, caro y muchas veces no muy representativo de lo que es el ruido en la ciudad. Y aquí se piensa que el procedimiento de cálculo puede ser como más representativo. Esto puede cambiar si a través de los Smart Cities y si a través de esta revolución que hay ahora con los Big Data y tal empezamos a meter sensores por todos los lados y tenemos datos muy fiables primero que sean muy fiables que no sea el dato que da que la tendencia es esta un teléfono móvil o un sensor parecido a este sino que tiene que ser un sensor que cumpla unas determinadas características que sea del tipo 1 eso es la base para que el dato sea representativo y cuando tengamos muchas mediciones pues mira podremos tener mapas en tiempo real en algunas ciudades ya lo están ensayando o sea esto ya no es ciencia ficción o sea esto ya esto ya lo tenemos y a un coste que parece que no que no es excesivo de todas formas lo más probable es que coexistan los dos procedimientos pero para cumplir con la directiva comunitaria la mayor parte de las ciudades se han ido a procedimientos de cálculo bueno esto es lo que nos da un mapa de ruido de una ciudad vemos que no solamente nos da una ciudad con unos colorines que estos colorines van a representar distintas bandas de niveles de ruido sino que nos da también información sobre la población expuesta a estos distintos niveles de ruido es decir no solamente da datos de la gráfica sino que nos da información de población expuesta a los distintos niveles de ruido en esta ciudad el número de edificios que están sometidos a distintos niveles de ruido el número de colegios el número de hospitales etcétera no solamente se hace el mapa de ruido para las aglomeraciones como hemos visto sino también en el entorno de las grandes infraestructuras tanto viarias como ferroviarias como aeropuertos pues los mapas de ruido que aparecen son de este tipo y nos da el mismo tipo de información o sea sobre personas expuestas número de viviendas número de colegios etcétera como toda esta información que se está generando tenemos que informar al público pues el Ministerio de Medio Ambiente tiene un sistema básico de información sobre contaminación agústica que es el SICA entonces aquí se puede acceder en estas consultas bueno en una portada explica lo que son los mapas de ruido podemos hacer una consulta de mapas ya tenemos la primera fase que terminó en el año 2007 con todos los que se elaboraron en España digamos que la primera fase fuimos cumplidores y prácticamente se hicieron en el 100% de las aglomeraciones que correspondían eran 19 y en un porcentaje muy elevado por encima del 94-95% en cuanto a infraestructuras la segunda fase que ha terminado en el año 2012 y ya incluía a 60 aglomeraciones ya no eran 19 sino 60 aglomeraciones se incrementaba el número de kilómetros de carreteras de ferrocarriles el número de puertos se incrementaban dos y aquí digamos que estamos con retraso vamos a decir que no se han cumplido todos los mapas de la directiva se ha cumplido el plazo y todavía hay algunas aglomeraciones algunas infraestructuras que no tienen hecho los mapas de ruido y donde más se está fallando es en el tema de los planes de acción lo que hay que poner en marcha un año después de elaborar el mapa de ruido aquí en esta página podéis ver también todas las comunicaciones que hacemos a la Unión Europea en la Unión Europea inicialmente solamente le dábamos información en una hoja de la población que estaba sometida a los distintos niveles de ruido el número de viviendas el número de colegios etcétera era una hoja de la Unión Europea esto ahora se está complicando más y ya nos están pidiendo información georreferenciada de las infraestructuras de las isófonas etcétera 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 es decir para que tengamos información gráfica que la directiva no lo pide y como la directiva del ruido está muy de moda está en todos los sitios ahora pues resulta que en la directiva Inspire que nos dice cuáles son los formatos de la información georreferenciada que se debe de manejar en Europa pues todos estos mapas de ruido los tenemos que hacer de acuerdo con esos criterios de la Inspire es un tema que está en debate y que al final vamos a tener que entrar por allí pero que veáis que ya nosotros ya hemos en las últimas comunicaciones ya hemos enviado información y lo podréis ver en esta página georreferenciada es decir que lo podéis bajar en un GIS y vais a ver las isófonas vais a ver los trazados de las carreteras las delimitaciones de las aglomeraciones en el GIS aportamos la documentación que se va generando y elaboramos una jordada todos los años para ver la apuesta cuál es el avance la situación de la apuesta en práctica de la directiva y el mes que viene va a tener lugar en el CEDES todavía no tenemos decidido el día pero el mes que viene aparecerá aquí una jornada para decir cómo está funcionando la directiva y cuáles son los nuevos pasos bueno esto son unas instrucciones porque claro como los formatos la información que recibe la información que elaboran los ayuntamientos el Ministerio de Fomento de las Comunidades Autónomas sobre mapas de ruido nos los mandan al Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente lo comunica a la Comisión para que esta digamos traspaso de información sea rápida y sea eficaz pues tenemos que mandarla de acuerdo con unos formatos unos formatos que además hacen unos chequeos de calidad de la información que se está enviando y si no tenemos en esos formatos ¿qué pasa? que la Comisión lo rechaza bueno pues todos los años hacemos unas instrucciones para las distintas fases de cómo queremos que se envíe la información en qué formatos se envían esto se publica en el SICA y este año por ejemplo la última que tenemos es de abril del año 2015 que son las instrucciones para cómo se deben de entregar los mapas de ruido y planes de acción en la tercera fase que termina a finales del año 2017 esta es la dirección a la que se puede acceder y bueno esto yo creo que no sé cómo voy de tiempo todavía tengo un poquito aquí lo que vais a ver es cuál es la situación en que nos encontramos o sea en la aplicación de la directiva fijaros que 60 aglomeraciones tenían que hacer mapas de ruido en la segunda fase son 18,8 millones de personas el 41% de la población 19.000 casi 20.000 kilómetros de carreteras más de 1.500 kilómetros de ferrocarril y 12 aeropuertos es decir el trabajo verdaderamente es importante esto no es una cosa que se hace no es empezar hoy dices mañana ya lo tengo aquí ya tengo los mismos mapitas y tengo todo y encima con el problema de que cada aglomeración elabora su mapa de ruido con lo cual los criterios que se pueden utilizar a la hora de elaboración de su mapa de ruido pues pueden ser bastante diferentes aunque luego el resultado final queremos que se presente de acuerdo con esos formatos y parece que se está consiguiendo pero las comunidades autónomas muchas veces tienen que contactar con los ayuntamientos para ver las carreteras muchas veces pasan por las aglomeraciones y hace falta el mapa de carreteras que elabora el ministerio de fomento la comunidad autónoma al ayuntamiento para que aplicados en el mapa de ruido del ayuntamiento es decir esto requiere una coordinación importante por parte de las administraciones esto digamos que es mejorable en cuanto digamos con los resultados que tenemos en cuanto a la aplicación es algo que es bastante mejorable y que por ahí hay que hay que hay que trabajar bueno estas son las ciudades que elaboraron un mapa de ruido en la primera fase veis que están todos verdes en la segunda fase en el año 2012 tenía que hacer la revisión puesto que esto ya lo tenían lo que tienen que hacer la revisión los que tienen el circulito rojo todavía no han hecho la revisión veis que hay unos cuantos que todavía les falta la revisión esto son las aglomeraciones de la segunda fase los verdes son los que ya lo han presentado el mapa estratégico de ruido y en el rojo veis que todavía quedan allí bastante rojos que todavía no tienen el mapa bueno el resultado ha sido que de las 60 aglomeraciones 41 12 de la primera fase más 29 de la segunda han elaborado ya los mapas de ruido y nos quedan el resto de los 19.900 kilómetros se han elaborado de 15.000 están separados por el estado las autopistas de peaje y comunidades autónomas de ferrocarril está muy mal la segunda fase porque de los 1.700 solamente se han presentado 190 aquí el que está fallando es el ministerio de fomento de ferrocarriles que va muy retrasado y aeropuertos que sí elaboraron los los 12 mapas de ruido un análisis esto únicamente para que veáis un poco la primera transparencia esta que veíamos donde se veía la importancia que los vecinos daban al ruido producido por el tráfico con los resultados de los mapas estratégicos de ruido en cuanto a población expuesta teniendo en cuenta las carreteras los ferrocarriles los aeropuertos y la industria bueno pues en este mapa veis el predominio que hay o sea del ruido producido por las carreteras en cuanto a la exposición al ruido a la población o sea y esto quiere decir que más del 90% de la energía acústica que hay en el medio ambiente allá afuera corresponde al tráfico rodado esto no quiere decir que el tráfico aeroportuario que es mucho menor en cuanto a personas expuestas no sea importante porque posiblemente ahí el problema es la intensidad y sobre todo como aparece el ruido con los picos que está produciendo pero efectos de energía acústica si lo lo vemos así lo vemos en a nivel global verdaderamente el que más contribuye es el el ruido del tráfico aquí afortunadamente tenemos la solución las soluciones a viscuales es el coche eléctrico los coches híbridos que prácticamente eliminan el ruido excepto el de rodadura pero disminuye mucho el ruido el ruido mecánico el problema que tenemos es que es tan silencioso que ahora están discutiendo a ver cómo se le aplica ruido a los coches silenciosos con lo cual esta es la contradicción que siempre estamos en el medio ambiente es decir que por un sitio vamos avanzando y por otro sitio siempre aparecen ahí como chinas que hay que tratar de superar bueno hay una cosa importante en la aplicación de la directiva y es la importancia que da el ruido cómo se debe de integrar el ruido en todo lo que es la planificación urbanística en los planes de acción lo primero que aparece en la propia directiva comunitaria es la ordenación del territorio y la planificación territorial o sea la planificación territorial como elemento básico si queremos controlar el ruido o sea si queremos actuar en prevención tenemos que actuar ahí si no actuamos ahí ya tenemos un problema y tenemos que ir a medidas correctoras que no nos van a solucionar nada medidas que se pueden encontrar en los planes de acción estos que nos pide la comisión pues la ordenación territorial regulación del tráfico aplicación de medidas técnicas es decir el catálogo ¿cuál es el problema? que muchas veces cuando hacemos un plan de acción para una ciudad pensamos que es elaborar un catálogo de medidas y un plan de acción no es un catálogo de medidas es un catálogo de acciones que vamos a desarrollar en el plazo de cinco años y además nadie nos exige qué medidas somos las que tenemos que adoptar sino que cada uno debe de adoptar las medidas que de acuerdo con su problema le resulten más eficaces y de acuerdo con las disponibilidades económicas que tenga en ese momento esto nos ha entendido tampoco muy bien y muchas veces nos vamos más en los planes de acción que podéis ver en el SICA veréis que se trata más excepto alguna excepción de aplicación de un catálogo de medidas que todos sabemos cuáles son las medidas que hay que aplicar para reducir el ruido más que un plan de acción concreto para una determinada aglomeración una determinada infraestructura etcétera ¿no? pues eso la reducción del y tal y este bueno la planificación territorial y urbanística aparece en la legislación española de una forma importante es decir la ley del ruido considera que la integración del ruido en todos los aspectos de planificación es fundamental el tener en cuenta planificación acústica y las que aparecen en preceptos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la ley del ruido donde hay una exigencia de tener en cuenta el ruido en la planificación territorial y urbanística en la zonificación acústica se incorporará en la planificación territorial la delimitación territorial diarias acústicas y su clasificación se basará en usos actuales y previstos del suelo como las zonas de servidumbre acústica se tienen que tener en cuenta en los nuevos desarrollos urbanísticos planeamiento territorial vigente de verdad aquí hay una previsión que daba un plazo que el planeamiento territorial deberá adaptarse a las previsiones de la ley en un plazo de 5 años y esto es todo el planeamiento territorial y que los ayuntamientos deberán adaptar la ley a la ley las ordenanzas y el planeamiento urbanístico y daba también un plazo después de la experiencia que se tiene con los planes de acción los ayuntamientos han llegado a la conclusión y parece que de antemano se podía saber que los planes de acción contra el ruido han de ser planes coordinados con otros programas normalmente municipales y ahí está la importancia de los pactos y convenios de colaboración institucional como por ejemplo que hemos visto entre un ayuntamiento que está elaborando su mapa estratégico de ruido con el ministerio de fomento que está elaborando un mapa de carreteras que pasa por el centro de su ciudad o sea no se trata de elaborar dos mapas de la carretera uno por parte del ayuntamiento otro del fomento del estado sino que verdaderamente esa coordinación es muy importante para que digamos ser eficaces en la acción el planeamiento urbanístico pues esto es clarísimo o sea todo el planeamiento urbanístico debe tener en cuenta un estudio acústico de cuáles van a ser las repercusiones de ese planeamiento acústico y poner en marcha ya las medidas preventivas toda la estrategia local de sostenibilidad donde aparecen otros contaminantes por ejemplo como muchas veces la contaminación atmosférica la contaminación acústica van acompañadas otras veces no otras veces son son contraproducentes entonces todo eso hay que identificarlo a la hora de elaborar estos planes para ver que unos no son contradictorios o aplicar las sinergias de unos contra sobre otros y por ejemplo el tema de la movilidad sostenible es evidente que si el ruido que producen los vehículos automóviles es el principal que es fuente de energía acústica en las ciudades estos planes de movilidad deberían de contemplar el ruido de una forma importante o al revés bueno estos son los planes que hay en la segunda fase veis que de las 60 ciudades que deberían presentarlo pues se han presentado estos podéis consultarlos aquí en la página web en aglomeraciones planes de la segunda fase veis que todavía faltan bastantes y ya para terminar pues lo que nosotros estamos trabajando muy en base a las previsiones que tiene la Comisión Europea en cuanto al desarrollo de la legislación del ruido entonces actuaciones que se han llevado adelante en cuanto al desarrollo de la legislación sobre el ruido pues la directiva 2015 996 por la que se establecen nuevos métodos comunes de evaluación quiere decir que en esta fase que se está elaborando ahora vamos a aplicar los métodos provisionales pero en la siguiente fase que será la después del año 2017 habrá que aplicar ya la metodología la NOXOS que es la que establece esta directiva imaginaos que estamos ahora con el el otro día estuve en una reunión en Bruselas que están con el problema de ver este software que se está desarrollando cómo se certifica el software porque claro es una nueva metodología pero esta metodología y que tiene que tener una calidad porque además se le establece unos márgenes ahí de error y tal ¿no? entonces cómo se establece todo esto los test cómo hay que comprobar el software a través de unos test para que cumpla con las especificaciones etcétera ¿no? todo esto se está desarrollando ahora esta directiva tiene que estar transpuesta en diciembre del año 2018 quiere decir que se aplicaría ya en los mapas después del 2018 hace no mucho tiempo tres o cuatro meses la comisión nos sorprendió con un borrador de directiva sobre métodos de evaluación de los efectos dañinos del ruido es el tercer anexo de la directiva donde ahora quedaba una cosa totalmente difuminada no se veía muy bien cuál era la relación entre los niveles de ruido y los daños que producía y siempre este avance digamos se había establecido en las curvas estas donde por una parte aparecen los niveles de ruido y por otra parte el porcentaje de población es molesta o altamente molesta y pensábamos que se iba a desarrollar por ahí este tercer anexo ¿no? pues no la comisión ha presentado ya un borrador y es un borrador que ella ha presentado donde lo que pretende es que esta evaluación de los efectos dañinos del ruido se haga a través de los DALIS que es el indicador este la metodología de evaluación de daños que está utilizando la Organización Mundial de la Salud donde nos dice que tanto nivel de ruido produce un incremento de problemas cardiovasculares problemas respiratorios incremento de la tensión arterial etcétera etcétera en tanta población y por eso es que aparece en el ruido mata a 7.000 habitantes al año en Europa esto es consecuencia de la aplicación de la metodología DALIS hasta ahora es una metodología de la Organización Mundial de la Salud pero la comisión quiere llevarlo a normativa europea y yo personalmente creo que es una barbaridad por las consecuencias legales que luego esto puede derivarse de esto pero ahí están enfrascados y veremos a ver lo que es y luego se está en la evaluación de la segunda fase de aplicación de la directiva 2249 donde ahí salimos no muy bien parados y veremos a ver si tiene consecuencias y bueno ya únicamente decir que la nueva metodología de evaluación del ruido se va a aplicar al tráfico motorizado al ferroviario focos de ruido de industria al tráfico aéreo es decir estos son los focos de emisión que van a tener un nuevo modelo un nuevo procedimiento de evaluación y ya termino aquí mi presentación Gracias.